Les deseo la mejor, pero sobre todo la mejor de las energías este día y nos conectamos con la luna llena todavía en el signo de Libra. Es el signo que nos ayuda mucho sobre todo a buscar el equilibrio, la balanza y estamos ante desafíos importantes. Esta luna nos conecta con la pasión, el entusiasmo y muy buena energía. Hoy podemos invocar la presencia del Arcángel Gabriel. Esta Carta de los Ángeles nos habla de meditar, de reflexionar, de que hagas una meditación este día. Prende una vela blanca, prende incienso de copal blanco en tu hogar y pídele a este maravilloso ser de luz, sanación y sobre todo que te ayude a tener mejor conexión, mejor comunicación con todo aquello que deseas enlazar por el lado laboral, por el lado personal, pero sobre todo tener esa paz interior y pedir en tu casa, por toda la casa puedes pasar también esa vela y sobre todo pedir sanación, purificación, armonía y amor. Iniciamos ahora con los signos de Zodíaco contigo. Aria, signo de fuego, para ti la Carta de la Transformación. Tu número sería el número 28 este día y tu color el azul marino. Estás en un momento en el que todo se está transformando, se está moviendo mucho de lo que se refiere a tu trabajo, a los cambios que quieres realizar, evolución y sobre todo tendrás alguna propuesta. Es el tiempo también para ti de poder cargar con un cuarzo citrino que te conecta con la abundancia. Continuamos ahora con el signo de Tauro. Para ti signo de tierra la Carta de la Curación, tu número el 8, tu color el blanco. Estás en un tiempo de trabajar mucho con tu cuerpo físico, ejercita, te inicia una dieta y sobre todo que debes de sanar heridas del pasado, debes de perdonar si tienes algún pendiente que tenga que ver también con la pareja y situaciones familiares. Ese es el momento en el que a ti realmente te vendrá muy bien aspectado todo lo que tiene que ver con la economía porque está Júpiter en tu signo. Continuamos ahora con el signo de Géminis. Para ti la Carta del Ir Despacio, tu color el verde, tu número el 9. Momento de avanzar, pero de que realmente realices todo con calma, que lo canalices de una manera diferente y positiva, haz decretos y sobre todo escribe en alguna agenda todo aquello que deseas consolidar antes de que termine este 2024. Recuerda que antes de que termine este mes, que ya estamos a finales del mes de enero, debemos de hacer una cura, una armonización en nuestra casa y para ti Geminiano, te recomiendo muy en especial que prendas un saumerio que contenga salvia y un mes toda tu casa, pero por supuesto debes de cuidar también la comunicación con la pareja. Continuamos ahora con el signo de Cáncer, para ti la Carta del Rayo, tu número el 16, tu color el terracota, estás en momentos en los que puede haber adversidades, ciertos obstáculos que vencer, pero nada que no se pueda solucionar, verás caer enemigos ocultos, cuidado con dejarte llevar por chismes y diretes, así que es el tiempo para ti de cargar con tu piedra, que es la piedra luna, que te ayudará mucho a tener paz interior y sobre todo el poder avanzar en proyectos que tengan que ver con agilizar documentos y firmas. Continuamos ahora con el signo de Leo, para ti Leo este día la Carta de la Lucha, tu número el 11, tu color por supuesto el beige, que es un color neutral, estás ante desafíos importantes, todo lo que tú decretes puede realizarse, simplemente evita también malos entendidos y personas que pueden ser tóxicas o difíciles en tu entorno, trata de hablar con diplomacia y manejar realmente una mejor comunicación con las personas que están dentro de tu trabajo, trabajar un poco más en equipo. Para ti el poder utilizar mucho, sobre todo un cuarzo ahumado, eso te ayudará mucho a disipar, a proteger la energía del espacio donde tú trabajas y sobre todo utiliza mucho las esencias como la lavanda. Y nos vamos ahora con el signo de Virgo, para ti Virgo la Carta del Agotamiento, tu número sería el número 99, un número mágico para ti. Estás en un tiempo en el que tal vez estás cansado y tal vez un poco inestable por el lado de lo que representan tus emociones. Es el tiempo de hablar con la pareja y también por el lado del trabajo estás ante desafíos muy importantes, es el momento de empoderarte, de seguir continuando con todos esos planes y proyectos que tenías desde hace meses atrás. Cuida mucho todo lo que tenga que ver con la economía, también habrá alguna compra-venta para ti, pero por el lado del amor el tiempo de abrirte a la comunicación y el momento de meditar y reflexionar muy bien antes de tomar cualquier decisión. Recuerda tu arcángel es Rafael, pídele sanación y pídele equilibrio en todo lo que tú hagas y prende una velita color violeta para transmutar energías del pasado. Yo regreso en un momento más con más señales cósmicas, no se vayan, continuamos aquí con más en Cada Día.